¿Qué es la empresa de Silicon Misiones? Hemos firmado otro acuerdo con otras empresas de gran importancia para nuestra provincia. ¿El principal objetivo es desarrollar la economía de conocimientos? Totalmente. Desde la sanción, hace pocas semanas, de la adhesión de la provincia a la Ley de la Economía del Conocimiento, lo que se busca es también potenciar nuevas vocaciones en los jóvenes misioneros que empiecen a mirar, fuera de lo que son las carreras tradicionales, esta industria que genera miles de puestos de trabajo día a día. Hoy, si se fijan en la página del Polo Tecnológico, tenemos muchas búsquedas laborales relacionadas no solo con el software, sino con la robótica, con la automatización y también con la biotecnología, que eso tenemos en la provincia de Biofábrica hace varios años. Y bueno, es esto lo que queremos fomentar. Y también que esto nace de la Cámara de Representantes, con la visión del ingeniero Rovira, y también tiene su respaldo en las leyes que crean la herramienta para que el Poder Ejecutivo, con nuestro gobernador Oscar Herrera Huat, pueda llevarlo a la práctica. ¿Serán fundamentales las herramientas y la capacitación que se les pueda dar a los jóvenes? No, totalmente. En Misiones hay muchos emprendedores. Se está trabajando en el fortalecimiento de una red de incubación para que el emprendedor tenga donde ir a la hora de formar su proyecto. Y si hablamos de tecnología, bueno, también contamos con la estructura del PoloTIC y ahora con los primeros pasos del Silicon Mission y con las charlas que se brindan. Mañana incluso tenemos la segunda charla de inteligencia de los datos. Y bueno, esperamos que todos los misioneros participen, que se interesen y puedan aprender cada día más. ¿Habla usted de algunas otras firmas con las que han firmado acuerdos? ¿De qué se trata? No, se ha firmado hace tres semanas con Amazon y también con la empresa Intel, que nos han brindado estos seminarios que estamos dando cada 15 días. Y que bueno, mañana tenemos, como le decía, la segunda charla. Estamos con un promedio de 600 y 700 inscriptos. Y lo bueno es que queda todo grabado en el canal del Silicon Misiones en YouTube. Por lo tanto, el que no puede participar a las 5, va a ser cuando tenga tiempo. Y bueno, de hecho, se han triplicado las visitas a estos videos. Gracias por ver el video.